Hola gente de YouTube, aquí les traigo el resumen final gente de esta semana de Food Champions Pues la semana típica de los equipos temáticos son más complicadas de lo normal Evidentemente estos equipos siempre tienen sus carencias Aquí la central pues nos mató Aún así pues no lo hice tan mal El resultado fue mejor que otras semanas Llegamos a donde mismo pero me sobraron más partidos También tengo que decir Que esta semana tuve un poquito menos tiempo de juego Porque en la mañana del día domingo tuve problemas de conexión No pude jugar, tuve que esperarme hasta jugar todos los partidos que me quedaban Que eran 8 en las últimas 3 horas de Food Champions Que fue cuando ya pude jugar Tengo que hablar un poco de estas cartas Que la defensa central muy mala, no la recomiendo, no la usen nunca Lateral izquierdo, te funciona como un platita prácticamente Luego medio centros, este Petros Funciona bien Vanega también, me parece Vanega es un 8 Por ahí te da un rendimiento regular Tampoco se me ha destacado Me parece que le falta a veces velocidad y un poquito de estamina Luego Carrillo Un poco malo en el aspecto de que se coloca muy mal en el campo Es muy difícil encontrarlo Pero cuando tú lo manejas el jugador ya se siente bien Aún así pues no es nada del otro mundo Para Revulsivo podría estar bien Aguasari Tiene sus carencias sobre todo en el aspecto del regate Se siente la carta a veces un poquito genérica 33 partidos, 8 goles, 4 asistencias Gomis Delantero muy matón Tiro espectacular Es lo mejor que tiene Le falta ritmo y se nota a veces La movilidad es un poco lenta Un punto a destacar Es que es muy letal Tanto por arriba como por abajo Los cabezas son muy buenos 29 partidos, 37 goles, nuevas asistencias Son realmente buenos números para un jugador como este Y la estrella del equipo Romariño 29 partidos, 16 goles 16 perdón, asistencias, 29 goles Muy, muy buenos números con este Romariño Ritmo espectacular Tiro brutal Esta carta es la mejor Definitivamente el equipo es un 9.59 Muy, muy sólido Muy buena carta Tengo que mencionar que pues si quieren probar una de estas cartas Yo probaría Romariño sí o sí La recomiendo al 100% para que la usen Y de ahí alguna otra carta que recomendaría Pues sería después Vanega Me parece que son las dos mejores cartas Y Gomis Carrillo no me terminó a encantar por los Warrix Y pues Zambrota evidentemente pues Pero Zambrota pues no entra en el equipo temático Es una carta que la meta porque no hay laterales de hechos en esa liga Así que bueno, vamos a comenzar con el resumen Comenzamos contra este primer rival Que tiene un equipo interesante Porque tenía por ahí dos Tots de la Premier rojitos Tenía ese Barnes que no sea tan mal de delantero Future Star Empezábamos con este golcito de Gomis Vean que buena definición El tiro de Gomis es muy bueno Siempre cuando te caes un espacio Es muy fácil de anotar gol con él Luego al minuto 26 Pues mi central de palo que no se mueve Y buena definición de su Haaland Para meterme el empate Había aquí ya que presionar un poquito más Y al minuto 30 bastante rápido Romariño le pegaba un pase filtrado a Gomis Que Gomis aquí se abrió un espacio Y vean la definición que saca Gomis Es muy buena esta definición Porque movió bastante rápido la pierna En cuanto había un poco de espacio Y el balón iba súper colocado Indefendible para el arquero Luego aquí otra jugada más de Gomis Definición ahora con zurda Al palo izquierdo Muy difícil definición Entraba el balón 3 a 1 Con esto firmamos la victoria Aún así el rival nos tiró un pelotazo Aquí no había metido a los laterales De centrales que tengo en la banca Y como vemos pues Evidentemente fue el gol Porque Gegasi nunca iba a llegar a ese balón Muy lento la verdad De central No nos metí porque el partido Lo tenía controlado Nos llevamos la victoria Para plata 1 Una victoria sencilla Entre comillas El rival tenía buen equipo Pero no era el mejor En cuanto a jugabilidad También esta semana Hay que decir que me encontré Con muchos rivales muy tryhard La mayoría de gente jugando muy tryhard Y con equipos muy top Pero pues hay que seguir disfrutando De estos tops De la manera que se debe Con plantillas temáticas Así que Otra jugada aquí más de Gomis Nos quitábamos con una finta Al subcentral Y vean aquí Nos frenábamos Y tocábamos para Romariño Que anotaba el 0 a 1 Poniéndonos adelante del marcador Buena asistencia ahí de Gomis Luego siguiente jugada con Carrillo Para Romariño Hacían la pared Y Carrillo de frente al arco Tocaba Se la regresaba a Romariño Y aquí un penal Que le hacían a Carrillo Y aquí va a tener la definición Le voy a tirar con Gomis Porque es el que mejor tira Los penales Del equipo Y estoy tirando últimamente Hacia el Arriba Del El centro arriba Porque suelen entrar En la mayoría de ocasiones Es como para asegurar un poco Con el 0 a 2 El rival nos iba a poner la pausa Apenas hacia el minuto 21 Estamos dominándolo Y si va a ir Otra victoria más Para Oro 3 En esta ocasión El rival tenía mejor equipo Pero Jugábamos mejor esta ocasión Luego aquí se vienen Ya muchos partidos difíciles Entre en un tráfico Llegué al punto Donde Tenía este partido Me quedaban 4 partidos Y este partido Era para Oro 2 Todavía podía llegar A A Oro 1 Así que empezamos Contra este rival Muy buen equipo Su Neymar tocaba para Su Lewandowski Lewandowski Y le hacía el roto A mi central de palo La tapaba bien con el arquero Pero luego le vuelve a caber El rebote Y un poco de fortuna Y pues me anotaba el 1 a 0 Pero al minuto 7 Sacando de centro prácticamente Gomis Decía Aquí estoy presente Y se hacía Anotar en el marcador Con un 1 a 1 Para empatar El marcador general Muy buena jugada de Gomis Después al minuto 30 Ahí Petros Para Vanega Vanega para Romariño Que hacía la fiesta En el área Y pues el rival Ahí se desesperó Se tiró una barrida Penal Íbamos a tirar de nuevo Con Gomis Y íbamos a asegurar De la misma forma El penal Anotábamos el 2 a 1 En el marcador Con esto nos ponemos Adelante Dos golesitos de Gomis Pero al minuto Prácticamente ya 45 del descanso Me hacía esa buena jugada Con Lewandowski Ahí pues Hacía el roto A mi defensa Y definición espectacular Hay que decirlo Muy muy buena definición Y hasta el 55 Había tenido yo Otra oportunidad clara Con Petros Para Romariño Romariño Y el autopase Y la definición espectacular De Romariño Dos a tres En el marcador Ponía Romariño Con esto pues Ya tenemos la ventaja Habría que cuidarla Al minuto 70 Jugada de Neymar Que lo metí de cambio Para Romariño Otro autopase de Romariño Y de frente a la que iba a definir Bastante Bastante bien Dos a cuatro Nos poníamos en el marcador Y nos llevábamos con esto La victoria Gente Para oro Dos Nos quedaban tres partidos Había que ganar Los tres partidos Y que sucedió Sucedió Que gané el partido Número 18 Pero después Perdí el partido Número 19 Y ya nos quedábamos Ahí sin oportunidades De oro 1 Ya el último partido Pues no lo jugué Por eso tengo 29 partidos jugados Y pues bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten No olviden seguirme en Twitter Que está en la descripción Y en Instagram Que también está en la descripción Díganme ustedes Cómo les fue esta semana En FUT Champions Una semana complicada Y pues bueno gente Hasta la próxima También quería decirles Que no olviden seguirme En Twitch Que está aquí abajo Creo que eso no lo mencioné Y también Que si pudieran apoyarme Dejando su like Compartiendo estos videos Porque últimamente Está muy irregular El canal Unos videos llegan A muy pocas vistas Otros a Pues bastantes Entre comillas Así que me apoyaré Muchísimo dejando su like Comentando Y compartiendo los videos Que pues los traigo Estas plantillas Más que nada Para que se den una idea De todos los Tots Porque evidentemente Esto lo quiero dejar claro Todos estos Tots Es imposible traerle review No porque son muchas cartas Entonces estos equipos Los hago para traer Es como una mini review De todas las cartas Estas de todas Pues ya les di mi opinión De que Romarillo Es muy bueno Vanega Es una carta de 8 Más o menos Tienen Mi opinión De todas estas cartas Y pues Porque es difícil Traerle review Igual en Instagram Siempre Los lunes Les subo Un recopilado De un tier list De mi opinión De los Tots De las dos ligas pasadas En este caso Por ejemplo Esta semana Voy a subir Premier Y esta Alavia Saudí El día lunes Y así Así que bueno gente Así que es el video de hoy Y hasta la próxima Y así que es el video de hoy Y así que es el video de hoy